Desde la UDS estuvimos viendo temas a tratar este año y bueno, las cosas así que nos parecían más interesantes y es verdad que cada vez que poníamos algo encima de la mesa, sobre todo los temas del inserso, pues siempre causaban muchas opiniones y bueno, pues dijimos que por qué no tratar ese tema, puesto que las vacaciones del inserso a todos nos estaban generando muchísimos problemas, no sé si es el caso de vuestro caso, pero sí que los que estábamos allí coincidíamos, bueno, pues dijimos de tratar el tema de turismo porque sí que es verdad que cuando las personas con discapacidad nos piden en sus planes de ocio, bueno, pues en lo que sus deseos, lo que quieren hacer, casi muchos deseos van relacionados con el turismo, no sé si os pasa a vosotros también y bueno, nosotros desde ASPRONA decidimos que bueno, que había que dar también respuesta a eso y que desde luego no podíamos depender de los programas del inserso, porque ya sabéis que son una vez al año, muchas veces no se ajustan a las necesidades de lo que sería un ocio más inclusivo y más personalizado y bueno, pues hemos decidido este año trabajar un poquito en todo eso. Por eso esta primera red, queríamos dedicarlo a eso, sí que es verdad que dijimos de estoy coordinando yo, me lo propuso Beatriz, porque es verdad que desde ASPRONA sí que tenemos un amplio programa de viajes y bueno, pues nos han ido surgiendo muchos problemas, nos queda muchísimo que aprender y a mí me parecía una idea estupenda compartirlo aquí entre todos y ver entre todos cómo podíamos mejorar o introducir un turismo más accesible, más personalizado a raíz de nuestras experiencias que hemos ido teniendo poco a poco. Entonces, bueno, pues íbamos a trabajar como soléis trabajar vosotros en la red. Es verdad, yo no me suelo conectar mucho porque bueno, aquí están Noelia y Vanessa que son las que representan un poco nuestro servicio y bueno, pero esta vez es verdad que como queríamos trabajar este tema, hemos hecho una serie de preguntas y tal como soléis hacer vosotros, trabajar en grupo y bueno, y ver qué respuestas y qué experiencias podemos compartir para mejorar este tema. Y bueno, también saber si a vosotros os surgen este tipo de problemas, si os piden este tipo de iniciativas y todo eso. ¿Compartes tú qué hacemos? ¿Compartimos las preguntas? Bea. Perdona, que estaba silenciada. Sí, las comparto. Bueno, os cuento un poco brevemente, estas son las preguntas que decidimos y bueno, pues en primer lugar, ¿qué dificultades habéis encontrado para desarrollar acciones de turismo y vacaciones y cómo las habéis solucionado? Esta pregunta se refiere, bueno, pues cuando decidimos hacer un viaje, ya sea por parte del INSERSO, ya sea que lo hemos programado entre nosotros, ya sea una excursión, varias noches, bueno, pues van surgiendo muchísimas cosas, desde logísticas hasta cosas que nosotros queremos que se acerquen a la filosofía un poco del ocio inclusivo y que no sabemos cómo solventar y cómo hemos ido haciéndolo durante ese viaje, o sea que... Luego otro problema que veíamos muy grande, que estoy segurísima de que coincidimos todos, con la respuesta a las necesidades de turismo de las personas con más necesidades de apoyo. Sabéis que hemos hecho mucha formación, o sea, desde plena se nos ha dado formación en grandes necesidades de apoyo, hemos hecho muchísimas cosas en el tema de mediaciones, pero luego nos queda el tema del turismo cuando salimos fuera y nos encontramos, bueno, que nos encontramos fuera de nuestra zona de confort y ver cómo, si realmente hemos podido hacerlo o quisiéramos hacerlo, cómo hacerlo. Y bueno, pues esto sí que es tema para compartir, a mí me gusta mucho esta pregunta porque creo que yo puedo aprender y, bueno, que todos podemos aprender mucho de todos qué acciones innovadoras realmente estamos haciendo en vacaciones y turismo. Si hay algo que, bueno, esto, creo que esta pregunta es más eso, para compartir algo que podamos aprovecharnos todos y entre todos hacer esos programas innovadores y que se acerquen a nuestra filosofía. Y luego, por supuesto, bueno, en la mayoría decíamos que las familias, ¿cómo trabajamos con las familias estos? Si realmente las familias, o surge, os pongo el ejemplo de que son las familias que quieren irse a esos viajes, o les cuesta mucho dejar que las personas vayan a esos viajes y directamente no os estáis encontrando ese problema. ¿Cómo establecéis ese punto de confianza para que ellas digan, venga, pues sí, pues aquí, que podéis iros. Y luego, pues el tema económico, también hablábamos que, pues eso, que muchos quieren irse, pero dependen económicamente de su familia. Entonces, ¿cómo trabajamos este tema? Más o menos, bueno, pues estas son las preguntas. ¿Tenéis alguna duda? Si hay que trabajar así, si veis alguna duda en alguna pregunta. Quiero ser breve, no quiero liarme mucho, por eso voy rápido. Vale, entonces voy a pasar las preguntas por el chat también para que las tengáis, ¿vale? Para que tengáis las preguntas, creo que os han llegado bien. Y si queréis, hacemos eso de dividirnos en grupos, somos eso, 14 personas. ¿Hacemos cuatro grupos, Rosa, o hacemos menos? Vale, como veáis, yo creo que aquí para cuatro grupos... O tres, si queréis. Tres, sí. Si os parece, el grupo uno que empiece por la pregunta uno, el grupo dos que empiece por la pregunta dos y el grupo tres que empiece por la pregunta tres, ¿vale? Para que nos dé... Y luego seguís avanzando. Cuando contestéis las tres, paséis a la cuatro, para que nos dé tiempo a todos a contestar, ¿vale? Venga, pues os reparto en grupos. No se escucha. A ver, ahora, perdón. Es que tengo aquí un compañero y nos hacemos ruido, por eso lo he recortado. Bueno, que hacemos grupos, hacemos tres grupos, ¿vale? Empezamos cada uno por la pregunta que nos toque nuestro grupo y... Y tenemos media hora para hablar. A ver, perdonad, que es que no... Ahora, ahora voy a la opción de grupos, perdonad. Es que... Venga, pues hacemos tres grupitos. Y ya. Tenéis las preguntas en el chat, ¿vale? Bueno, que ha habido debate. Han salido cositas. Bueno, pues si queréis, para no perder mucho tiempo, empezamos con el grupo, con la pregunta número uno. Bueno, con las dificultades y cómo las hemos solucionado. ¿Quién es el grupo número uno? No sé si habéis seleccionado un portavoz. No lo hemos hecho realmente. Bueno, pues nada. Improvisáis. Y si queréis, lo cuento yo, ¿vale? Y me interrumpís, ¿vale? Sara, David o Aida o a Lidia me decís. Vale, pues a nivel de problemas que hemos encontrado y cómo los hemos ido solucionando, hemos hablado un poco de experiencias personales, ¿vale? Un poco a ver cómo... Pues bueno, una compañera comentaba el tema de encontrar alojamientos que no fueran adaptados y cuando ya comentas que es un grupo grande de personas con discapacidad intelectual, pues que ya que se convierten en todo pegas y que al final no puedes ir a ese alojamiento. Entonces, bueno, bueno, eso ha sido como la primera problemática de la que hemos hablado. Otro tema que ha salido ha sido el tema de que hoteles en los que... Bueno, pues había una compañera que tiene grupos de muchas personas con parálisis cerebral y que ya, pues hoteles que en los que solo tres habitaciones o una tienen habitaciones adaptadas, ¿no? Y pues que al final la solución se convierte en limitar plazas para personas en silla de ruedas o con problemas de movilidad o acabar compartiendo baños en hoteles y dices, o al final la persona paga un dineral por irse de vacaciones para acabar compartiendo su baño, ¿no? Con otras tres, cuatro personas que tengan silla de ruedas. Luego, otra compañera comentaba que están intentando organizar un viaje a Disneyland París y que viajar por España con agencias de viajes y gestionarles todo resulta más sencillo, pero que se están encontrando con agencias de viajes para viajar al extranjero en un viaje como Disneyland París, pues que la agencia no está preparada para dar respuesta a las necesidades de apoyo que tienen, les dan todo tipo de largas, ¿no? Un mes y medio de espera para los presupuestos, ¿no? Y cosas así. Y bueno, ahí están un poco peleando a ver si consiguen hacerse ese... Pues que nos llamen, que nosotros hemos ido, que se pongan a la compañera en contacto, que fuimos el año pasado, o sea, y que le doy la razón en todo lo que hice. ¿Pues personas con necesidades de apoyo? Sí, sí. Fuimos con tres personas, dos con movilidad reducida, una con silla de ruedas y vamos, que sí, que llevamos un grupete, lo que pasa es que tampoco éramos muchos, éramos 14. Pues entre 18. Pues así que eres tú, Aida, ¿no? Sí, sí. Pues nos ponemos en contacto y aprendí mucho de ese viaje. Sí, sí, vale. Luego también hemos estado hablando del tema de las compañías aéreas, el tema de la prioridad cuando estás por facturación y así, el tema de las plazas y las salidas de emergencia en los aviones, que es un montón de problemas. Y sí que es cierto que ahí, pues yo comentaba que en nuestro caso se soluciona mucho cuando lo gestionas con agencia de viajes, porque como que te hacen de intermediario y no te facilitan mucho, pero que nosotros también para abaratar hacemos viajes que realizamos nosotros directamente y que ya esa gestión online con la compañía de vuelos que se convierte en algo también muy esparragoso. Vamos, que además luego llegarás allí, no es verdad, pues la facturación es un desastre, las plazas son otro desastre, o si no, incrementando el precio de cada plaza por eso, reservando los sitios, etc. Luego comentaba yo creo que ahí otra vez el tema de las visitas guiadas que no están adaptadas o que tienes que coger la versión adulto que no son accesibles cognitivamente, o la versión infantil, que en realidad viajamos con personas adultas y no necesitan visitas infantiles. Y comentaba Sara también que en general hay una falta de accesibilidad cognitiva general, digamos que es exagerado. En las webs para poder ayudar a grupos de autogestión a coger sus propios viajes, las cartas con publicidad engañosa, que luego el precio del IVA va aparte y ya la persona no tiene dinero suficiente para pagarlo cuando está ahí en el restaurante. Y en el caso de las visitas guiadas, Aida había comentado que lo que había pasado al final es que habían, después de la visita guiada, que les habían usado a las personas y no habíamos elegido ellas y así, se han coordinado creo con ellos para organizar visitas adaptadas, ¿no Aida? Sí. Y así como conclusión general hablábamos de que se da mucha falta de formación en los trabajadores del sector del turismo, sobre lo que es el ámbito de la discapacidad intelectual, la movilidad reducida, la agresividad cognitiva, etc. Y que eso ayudaría bastante a que se adaptaran muchas, hay cosas que se pueden adaptar de manera sencilla, códigos QR para museos, visitas guiadas, o sea, el lenguaje llano, al final una visita la puedes hacer igual hablando, pues a mitad me viene bien que me hablen el lenguaje llano en unos términos, ¿no? Entonces, pues bueno, que eso ayudaría bastante para simplificar. Yo creo que eso ha sido un poco en general. Compañera, os ayudadme si algo me he olvidado, como he tenido que desconectarme también en algún momento. Perfecto, estoy valido, sí. Gracias, Ana. Pues ahí hay que dar un montón de soluciones, ¿eh? Bueno, yo como todo eso, esas necesidades, nos las hemos encontrado todos, ¿no? Yo qué sé, si queréis, si queréis quitar micrófonos, ¿eh? Y así también... Quién quiera hablar, si no, si tenéis mucho ruido. Pero sí que... Yo lo que veo que cuando salimos a viajar, uno de los problemas generales es que es verdad que te dicen que es turismo accesible por el tema mapín físico, pero luego el tema de la accesibilidad cognitiva, como decíais, es un problema. Nosotros lo hemos tenido que trabajar nosotros. Una de las cosas que hemos hecho con el tema de los guías es que previamente hemos cogido... Hemos guías... En vez de con la compañía, guías de estos muchas veces que se ofrecen... Y hablábamos... ¿Verdad? Hablas directamente con él, explicas el tema y incluso le ayudas un poco. La verdad que muchas veces es más trabajo para nosotros. Y las agencias, por lo menos nuestra experiencia, y veo que la vuestra también ha sido... Bueno, nosotros hemos pasado a ser nuestra propia... Nosotros hemos visto que a veces es más fácil hacer el viaje nosotros mismos que la agencia. O sea, al final eran lo que dices Aida, retrasos continuos y sobre todo con el viaje a Disneyland, pues yo al ver esos problemas que tú mismo has dicho, pues decidí hacerlo por mí misma y la verdad es que fue un acierto. Luego, pues si quieres, nos echamos un cable entre las dos y la verdad que es genial. Que los propios... Te das cuenta que en los propios espacios hay personas sin tanto intermediario que te pueden aconsejar el tipo de habitación que necesitas, aquí vas a estar mejor, desde el propio hotel Disneyland. O sea que... Pues si queréis... Bueno, Beatriz, tú estás tomando nota, ¿no? Pasamos... Si no queréis decir nada, pasamos al siguiente grupo. Venga. Vale. Sois vosotras portavoces, ¿no? Vale. Bueno, no hemos dicho de portavoces, pero no sé si nuestros compañeros quieren hablar ellos o algo. Autoproclamadas. Ella lo ha hecho muy bien. Vamos a apoyar. Tirar. Bueno, si no, si tenéis algo que decir, pues ahora no sé qué. A ver, nosotros, una de las cosas que hemos dicho en lo de las instalaciones adaptadas, que los hoteles encuentran muchas dificultades, tanto para la accesibilidad física, cognitiva... Damos, un momento, que no he dicho, estamos en la pregunta, o sea, en la frase. ¿Cómo podemos dar respuesta a las necesidades de apoyo? A las personas con más necesidades de apoyo. Eso es. También, que necesitaríamos más apoyos preparados, sobre todo, para las grandes necesidades, en cuanto a grúas, para problemas de conducta, que encontramos dificultades para financiar, la falta de financiación para llevar a enfermeros, cuando no estamos preparados. ¿Qué más? Bueno, más o menos sería, pues eso, que los ratios más pequeños para poder dar respuesta a todas, pues eso, a todas las personas con grandes necesidades de apoyo. Que hay veces que vamos con grupos muy grandes, entonces, al ir con necesidades, con grandes necesidades, pues grupos más pequeñitos para poder ayudarles más y estar más pendientes de todo ello. Y sobre todo, es que hemos hablado también muchas cosas de, más de dificultades que nos estábamos encontrando. Más de dar respuesta, porque sobre todo decíamos que las dificultades, como decía Vanessa, del tema de salud, de las conductas, de la formación de los apoyos, que hay veces que, la dificultad de encontrar apoyos en ese sentido. No obstante, bueno, nuestros compañeros, si ellos quieren hablar también, que más o menos nos vaya a hablar. Y el resto de grupos, a raíz de esta pregunta también nos surge, por ejemplo, algo que hayáis hecho vosotros o alguna, alguna respuesta a estas necesidades. Nosotros, es que en nuestro grupo, mayoritariamente, vamos a hablar también de las dificultades del incenso. Y cómo dar la respuesta a todo lo que, tanto a la burocracia y el papeleo que lleva también el incenso, para darle respuesta a esas personas con grandes necesidades y eso. Casi, pueden elegir el destino, porque siempre son los mismos destinos, que es algo que, que hay veces que les echaban también para atrás en ese sentido. Lo que estábamos hablando de las agencias. que muchas veces, bueno, nosotros mismos le hemos dado respuesta directamente, haciendo viajes por nuestra parte, no dependiendo de esa herramienta que era el incenso. Abrir el abanico de posibilidades, como decíamos. No sé, el resto, habéis pensado en algo así, en decidir como independizarnos turísticamente de, bueno, siempre el incenso puede ser una, una herramienta más, o sea, algo más que tenemos ahí, pero no sé, ¿os ha pasado a vosotros? María Jesús ha dicho que sí. A ver, yo, yo me he salido de los turnos de incenso directamente, porque creo que uno de los, al tener que variar a las personas que son las destilatorias del turno, anulo totalmente el criterio de amistad y de elección de con quién quiero viajar. Entonces, eso me suponía un problema súper grande para las familias y los usuarios que habían elegido, o sea, si yo quiero viajar con Rosa y Estíbal y Estíbal y tiene mucha pasta y no le toca el turno, o sea, que yo quiero viajar con Estíbal y entonces nos hemos salido del incenso. Directamente hacemos turnos propios, eso va, claro, repercute negativamente en que todo el esfuerzo económico, pues, recae directamente en la familia o en la institución con puntos propios y no recibimos ayuda, ¿no? y con respecto a otras soluciones, yo le planteaba al grupo que no solamente teníamos dificultades con el tema de la movilidad, que justamente además en Daumadrid no es la gran dificultad aunque entiendo que para muchos de vosotros sí, pero por ejemplo sí que tengo un problema importantísimo con el tema de la conducta y que entonces me encuentro gente que demanda viajar a un turno y que no me vale la ratio 1-1 porque eso no me soluciona el problema de conducta que tengo en destino. Ni su conducta es normalizada, ni inclusiva, ni puede estar en los mismos espacios pero tiene derecho, no llevamos a lo mejor pues un psicólogo experto en conducta que pueda en un momento reconducir, dar una medicación de emergencia, entonces al final me veo siempre en la limitación real de que una de dos o me cargo a las espaldas un marronaco importante hablando claro que no sé por dónde va a salir o me echo para atrás y decido no hacer ese viaje o apoyar a esa persona y me pasa igual con el tema de la salud pues hablábamos que Félix me ha dado una gran idea y la verdad es que se me agradezco que yo le planteaba a personas sondadas con necesidades de apoyo de salud muy muy importantes y graves que era un sobrecoste brutal y que además no es cuestión de no saber es que yo no tengo las competencias jurídicas para ejercer de enfermera o sea ya no es que yo me atreva a cambiar una sonda o no que a lo mejor podría ser una inconsciente de hacerlo sino que jurídicamente mis competencias laborales y mi formación no me permite hacer ese tipo de intervención entonces él me decía pues en destino que habían como solucionado que en el destino donde habían estado X horas una persona iba al hotel o a la instalación con el sobrecoste para la familia de prestarle ese apoyo para cambiar esa sonda o tal que bueno a veces hemos desplazado nosotros al centro de salud previamente acordado pero bueno que era una dificultad añadida vamos claro y luego yo también he planteado el problema de las contrataciones y los sobrecostes que parece ser que mis compañeros tampoco lo tenían pero a lo mejor otras de los que estáis aquí sí yo no encuentro o sea Dao Madrid o muchas de nuestras personas exigen que es un contrato si viajas fuera siete días pagas tus nocturnidades tu tal como dice el convenio y eso implica que el turno se te dispara y claro no vale que siempre los de ocio seamos voluntaristas y para que la persona con discapacidad se tiene sin turno yo ya sacrifico mi complemento de nocturnidad pero me voy siete días fuera de mi casa sin atender a lo mejor a mi familia o mi tiempo de descanso yo sí encuentro muchas dificultades en gestionar turnos y no siempre encuentro soluciones así que a mí me encantaría que este fuera también un espacio de compartir igual que que feliz me dice tía mariaje pues en destino pillas un enfermero ah pues joder me abarata un montón que no tenerle que pagar un hotel siete días a una persona para que haga cuatro horas de intervención de enfermería en destino pues no se me había ocurrido así pues que fuera esto compartido no sé y al final ese es el fin que todos estamos al final aunque sea difícil todos estamos viajando o sea en mayor o menor medida porque entonces es el decir yo lo decía seguro que cada uno por nuestra parte hemos encontrado una solución a algo por pequeña que sea todos nos podemos beneficiar por ejemplo lo que tú dices de nocturnidad también fue un problema para nosotros lo que pasa es que nosotros llegamos a un acuerdo en horas o sea en vacaciones o sea ese complemento de nocturnidad lo pasamos nos fijamos como lo hacían los monitores de ocio que hacen campamentos para niños y todo y entonces es como casi lo que tenemos es como en sanidad es como guardias cada día cada noche que tú pasas fuera es un complemento más de horas lo que pasa es que a nosotros no nos las pagan yo esas horas por ejemplo las utilizo pues para conciliar lo hablaba con Bea es decir yo me voy a un viaje sé que voy a tener una extra de horas si tres días trabajo seguidos o sea cada dos días es un día según el el negocio que tú hagas también con con la entidad entonces yo esas horas las utilizo pues como decía ahora en la semana blanca mis hijos no tenían cole pues utilizo cojo esos dos días o para tener más vacaciones creo que cada uno al final tenemos que negociar ¿Veis si el resto hace lo mismo? o sea lo digo porque si es un es una dificultad común no sé si habéis recogido esta consulta a más entidades que son súper expertas aquí no sé a toda Adela o cualquier otra cómo hacéis con este tema del personal ¿les pagáis o les compensáis en horas de descanso? Nosotros hacemos también lo que decía Rosa tanto a las personas que vamos bueno lo estaba comentando y en mi grupo nosotros solemos dividir los viajes con personas ya contratadas en ocio y personas voluntarias pues bueno pues los voluntarios pues sin más vienen por voluntarios y las personas que vamos como personas contratadas hacemos también lo de las horas al final pues eso nos vamos una semana pues luego lo que hacemos es la semana siguiente te reincorporas no solo si volvemos un domingo no te reincorporas el lunes o el martes te reincorporas el miércoles y luego eso te guardas como esa pequeña bolsa de horas para poder gastarlo cuando tú vayas queriendo nosotros jugamos mucho con eso gracias Violeta bueno nosotros estamos bastante condicionados vale yo soy genodesmente vale Ares vale porque desde el departamento de recursos humanos están muy encima con el tema de descansos del personal vale entonces nosotros estamos haciendo un planteamiento que es inasumible lo que nos plantean para asegurar el convenio vale para cumplir con el convenio porque es verdad que todo lo que estamos haciendo no está recogiendo en el convenio o sea nosotros tendríamos que tener unos descansos el máximo de horas que se permite trabajar son 12 horas vale a partir de ahí todo el personal de ocio que hace nocturnidades aunque se cobre aunque se pague eso es que tiene derecho a tener 12 horas o sea 12 horas de descanso vale entonces está siendo bastante complicado nosotros le estamos dando vueltas el año pasado lo que nos supuso fue llevar el doble de personal vale para que los técnicos pudieran descansar es lo que pasa que por ejemplo esto sobre todo cuando es gente que se va de viaje porque al final nosotros la realidad es que hacemos los turnos en Mallorca vale y eso te permite pues como que el técnico se va a casa o vuelve tienes o le das las horas de descanso que se quede en el hotel porque bueno luego están las con los criterios y lo que el insercio te impone vale que si encima haces programa de insercio todavía se complica mucho más no sé es un tema que valoramos si merece la pena y las familias pueden asumir las familias las personas pueden asumir ese coste si tenemos que cumplir con lo que el convenio dice a nivel laboral pero eso yo creo que depende de cada entidad nosotros hemos intentado hacer acuerdos pero desde desde la entidad se ha decidido que no que hay que o sea tener una inspección no se está cumpliendo lo que toca no me refiero a inspecciones inspecciones laborales no estás no estás permitiendo el descanso del personal como toca por mucho acuerdo que tú hayas llegado eso es un incumplimiento entonces ya depende un poco pues sí ese tema sí que habríamos a lo mejor entre todos un poco aportar porque bueno sí que es verdad que otra de las cosas que se ha hecho en otras ocasiones es lo que dices doblar personal y permitir que gente descanse por la noche pero bueno eso es difícil y habría que ajustar ahí es como dices si es que llevas toda la razón que es complicado en su día yo recuerdo que la UDS de OCE hace 8 o 10 años hicimos una propuesta para que cuando revisaran el convenio estatal lo incluyeran pero no nos han hecho caso entonces tendríamos que revisar los convenios de otros colectivos que sí que hacen vacaciones también y hacer una propuesta yo la apunto porque este sí que es un tema a lo mejor Rosa que podemos que podemos trabajar en la UDS ¿vale? yo aquí en bueno yo recuerdo en las zanías que hacían también el tema de las libranzas pero al final el equipo tenía que acumulaba porque se iban todo el verano en agosto se iba pues acumulaban tantas libranzas que luego el resto del año se quedaba el servicio con pinzas y ni siquiera cumplíamos a nivel legal lo que teníamos que cumplir eso por inspección como decía Geno entonces es que al final esto nació de la voluntariedad de la gente y estamos todavía arrastrando este modelo a pesar y somos conscientes de cuál es la solución pero el sobrecoste que supone a las personas con discapacidad entre sus familias es que pues muchísima gente no podría bajar entonces estamos ahí en ese caballo de batalla ¿no? de lo que debemos y lo que nos gustaría y pues eso a coste de nuestro tiempo personal o de nuestro sí pero al final con las personas voluntarias como decían compañeras pues vale es una acción voluntaria y ya está pero al final los equipos profesionales se acaban quemando porque vale te vas con mucha ilusión una vez a París o una vez a de crucero pero bueno tienes vida o de repente te quedas embarazada o de repente ya tienes que o cuidar a tus padres y se complican las cosas entonces al final el equipo se acaba eso quemando muy complicado por eso yo creo que esto es un tema interesante ¿no? no pensáis que es como tiene hay tantas cosas que solucionar y es un tema también que que es tan importante que yo lo decía apenas tenemos tenemos como muchísima formación o información sobre muchos temas pero el tema del turismo está ahí todavía tenemos tanto que aprender estamos como pues eso pues tirando de la improvisación porque a veces improvisamos yo me siento que la mayoría de veces en este tema es improvisación todo no sé si vosotros os sentís así también y creo que es un tema en el que hay que trabajar porque creo que todo el mundo tenemos derecho a viajar y derecho a viajar con nuestros amigos como decía María hace no sé y elegir igual que hacemos nosotros en nuestra vida normal pero bueno a ver si este año no sé no vea le damos caña a este tema y podemos sacar yo que sé alguna solución para todo esto ahora vamos a pasar a soluciones innovadoras o cosas que estáis haciendo así innovación pero yo oyendo os propongo algunas cosas temas de conducta y salud bueno es un tema complicado yo os voy a mandar con el resumen algunos materiales que tiene plena inclusión por ejemplo plena inclusión tiene cursos de autoformación y creo que algunos de conducta lo digo para monitores que no tengan mucha formación no resuelve el problema pero que puede contribuir para temas de lo que propuso Félix de contratar enfermeros en destino una cosa que podemos hacer es ayudarnos unos a otros es decir pobre Geno si alguien va a Palma le puede preguntar a Geno que hay en Palma o donde contratar un enfermero o si tiene un enfermero por horas que nos podría ayudar pensad que tenemos entidades en toda España prácticamente y a lo mejor nos podemos aprovechar de un recurso de otras o de la información y luego yo entiendo que el Inserso es mucha burocracia cada vez más pero también os recomiendo que lo utilicéis para lo que es el Inserso es un programa para dar posibilidad de viajar a gente que no tiene recursos y con más necesidades de apoyo es decir yo haría mi programa general de vacaciones de hecho algunas entidades yo sé que en País Vasco lo hacen tienen su propio programa de vacaciones y gente que realmente el viajar es una dificultad o no tiene amigos utilizarlo para eso o sea que sea un complemento a lo que vosotros hacéis nunca va a poder cubrir las necesidades de vacaciones de las personas pero sí es verdad que a un grupo de personas con determinadas dificultades les puede solventar una necesidad de vacaciones no es para todo el mundo evidentemente porque es una subvención que va dirigida a gente a gente que tiene dificultades económicas no es una subvención generalista en principio iba para ese perfil de personas otra cosa es que lo ya hemos ampliado y por supuesto que es muy mejorable nos estamos peleando con el incerso porque en esta nueva convocatoria nos quieren meter más burocracia y entonces hemos pedido una reunión con el incerso para decir bueno que hay menos burocracia y más organización pero bueno vamos por ahí ¿vale? yo os mando con el resumen cosas es lo que dice Beatriz nosotros hacemos igual 20 turnos de vacaciones a lo largo del año y de ellos dos son del incerso pero es que es la única posibilidad que tienen ese grupo de personas de poder disfrutar de unas vacaciones es que económicamente se nota muchísimo y si supone un sobresfuerzo de la pera toda la gestión burocrática pero merece mucho la pena porque sería gente que si no no viajaría nunca y luego al final también a nivel conductual personas que viajan luego sus posibles trastornos de conducta en el domicilio habitual pues disminuyen porque al final tienen una posibilidad de desfogue en otros sitios que al final en el mismo espacio siempre pues las conductas se acaban disparando pero sí bueno pues si veis pasamos al al último punto ¿no? que este no lo ha hecho bueno no sé si habéis llegado a hacerlo bueno no estamos en el 3 ¿no? ¿qué acciones innovadoras? este sí ¿quién está en ese grupo? ¿quién se autoproclama? el portavoz yo me ofrezco me ofrezco me ofrezco yo me sacrifico por el grupo os voy a intentar ayudarme las compis ¿vale? voy a intentar recoger todo lo que hemos comentado ¿vale? una parte como innovación que no es contemplar a las personas dentro de las a las personas con discapacidad dentro de la organización del turismo no solamente como destinatarios finales del producto del resultado sino como de de todo el proceso también de la también de gestión económica de gestión con agencia de afrontar con ellos las dificultades de estamos en un viaje de 800 euros hay gente que no puede llegar a eso ¿qué hacemos? ¿cómo resolvemos? todo eso ¿vale? contemplar a la gente dentro del proceso lo de agencia no agencia hay personas ya lo habéis comentado hay buenas experiencias y malas experiencias hay cosas que te que te ofrecen cosas que no te ofrecen pero bueno eso es cuestión de que cada uno dé con la agencia que más le resuelva su su historia nosotros trabajamos con la figura de asistente personal también en viajes que reduce muy mucho no lo elimina pero reduce temas de problemas de conducta y dificultades que puedan presentarse en viajes porque son personas que se conocen o sea es personal contratado que se conoce a la perfección con la persona con discapacidad y mutuamente y hay una relación de confianza que ayuda mucho ahí y luego el tema de los descansos y tema de cómo pues las mismas dificultades que estoy comentando porque una semana de viaje no sé cuántas horas ahora mismo de trabajo son pero el tema de los descansos efectivamente es complicado hacerlo compatible con que después el servicio queda vacante una semana sin el personal laboral de ocio eso es complicado y compi no sé si alguna alguna innovación más o aportación más que hayamos comentado que se me esté pasando pues yo quería comentar también que las compañeras han explicado que les ponen pictogramas en el hotel bueno que lo pueden explicar ellas mejor si quieren pero que yo creo que es una una opción muy buena también para incluirlo a ellos en el proceso de elegir lo que se puede hacer y para que comprendan de qué va el viaje Sí bueno si queréis os cuento un poquito de nosotras bueno y soy Laura de Esmen soy cumpi de Geno también y bueno un poquito lo que hacemos para asegurarnos esta participación lo más activa que forma parte de sus vacaciones ellos mismos en vez de nosotras pues decidir lo que vamos a hacer y dárselo como más picado pues les involucramos en ese proceso de decisión teniendo en cuenta las actividades de la programación interna y los horarios interna del hotel y también las oportunidades de ocio que haya en el entorno y esto pues lo preparamos antes de ir con un calendario con pictogramas que puede ser lo más flexible posible para día a día ir ajustando con lo que van haciendo y dependiendo también de las necesidades de apoyo porque hay personas que no necesitan tenerlo colgado en su habitación simplemente que lo hablemos por la mañana en el desayuno ya estaría pero sí que este año contamos con este recurso y vimos que funcionaba así que lo seguiremos utilizando gracias gracias genial que chulo sí pues para compartir eso nosotros tenemos también respecto a lo que has dicho Daniel de que la persona forme parte de ese proceso tenemos un proyecto que se llama la viajeteca donde las personas que le gusta viajar bueno pues hemos hecho un pequeño grupo como un pequeño club de viajes y entonces sí que es verdad que todos juntos buscamos en la compañía aérea que preferimos en los presupuestos cada uno dice bueno pues hasta ahí no puedo llegar esto y la verdad que es un algo empezamos el año pasado y y está está guay gracias a eso pues muchas personas han viajado bueno de hecho el viaje a Disneyland París fue por iniciativa de ellos yo nunca me hubiera planteado ir a Disneyland París y fue iniciativa de ellos y la verdad que fue un trabajo en equipo no personalizado como una sola persona a lo mejor tú te refieres más a una persona que quiere ir a un sitio era un grupo tiene más posibilidades es un grupo de seis personas lo que pasa es que luego ese viaje que hacen ellos pues dejan una serie de más plazas para si alguien más o quieren decírselo a su amigo y y tiene esa posibilidad pero está chulo eso lo hablé con Isabel también y y y hace una buena experiencia y bueno pues ya no sé no sé qué hora lleva menos diez vamos bien vamos bien vamos bien eh pasamos al cuarto punto que es el que se ha quedado un poco en el aire alguien le ha dado tiempo a hacerlo que es el tema de las familias cómo trabajamos este tema y bueno si no os ha dado tiempo a hacerlo lo podemos hablar aquí o sea podéis contar cada uno un poco cómo cómo lleváis eso si a lo mejor ni siquiera para muchos de vosotros no es un problema no lo sé vamos a lanzarnos venga quién va a ver en nuestro grupo lo que hemos hablado es más sobre todo el tema económico pero que que la familia muchas veces hay que buscar estrategias para que conseguir que le financien esos viajes a las personas con discapacidad que muchas veces son de sus pensiones de sus propias pensiones y que en verdad que las personas con discapacidad son las que deben elegir el destino sus viajes y lo que quieran hacer y con el tema familias es más buscar estrategias para conseguir que les permitan hacer esos viajes tampoco hemos hablado mucho más hace más muy bien convencerlas exacto sí que sean la prioridad de ellos en todo caso y entonces ya pues hablar con ellas con la familia y decir pues mira él quiere ir a este viaje y tal y ayudarles en ese proceso es difícil es difícil convencer compañeros compañeras y también que muchas veces que el destino que quieren las familias por ejemplo no es el mismo destino que quieren ellos que los padres a lo mejor quieren que se vayan a Salamanca y os quieren ir a Ibiza por ejemplo también pasa sí sí nosotros sí que yo he comentado un poco que a nosotros nos pasa que lo que quieren las familias es conciliación familiar entonces tienen turnos eternos y las personas tienes capacidad cuando hablas con ellos no quieren turnos tan eternos porque hablábamos pues bueno que a mí no me gusta estar 15 días en un hotel comiendo al final el mismo buffet entonces que hay que llegar un poco y también las familias una cosa es que quieren muchos días y muy barato o sea 15 días de albergue mejor que de hotel entonces bueno es verdad que nosotros buscamos un poco el equilibrio es decir bueno ni 15 días de albergue ni dos días de hotel pues buscan un poco ahí el equilibrio tenemos suerte las familias están muy contentas con el servicio participan siempre hacen el comentario oh más días más días pero cuando llegan sus familiares y les dicen oh ya tenía ganas de volver pues nosotros recorzamos ese aspecto y así un poco pues entre todos lo que hemos hecho para solventar un poco ese punto ahora ofrecemos muchos viajes más pequeñitos en puentes eso hace favorece que no estén todos desesperados a que llegue semana santa y verano como para decir venga el respiro familiar no ahora hacemos escapadas de fines de semana y de puentes y eso lo han agradecido mucho las familias que lo sienten como eso otra medida de conciliación y luego les comentaba también que una novedad que a mí no me había pasado antes y me ha surgido ahora yo llevo poco tiempo en abdemán el servicio de ocio pero antes en las familias estaba en un servicio y no me había ocurrido es que después de la pandemia nos están empezando a reclamar familias poder viajar en núcleo familiar venía a los viajes todo el núcleo familiar y estamos en pleno debate porque no sabemos hasta qué punto bueno porque hay viajes que son muy chulos entonces bueno puede ser buena idea pero también las personas con capacidad te dicen yo no quiero estar con mis padres o mis hermanos pues bueno igual decir bueno pues si es una nueva propuesta hacer un lanzamiento a ver qué pasa un viaje de núcleos familiares a ver cómo sale la cosa pero no como el objetivo prioritario del servicio sino bueno una oferta más pues eso extraordinaria a lo largo del año y eso hemos hablado un poquillo a nosotros nos está pasando también y estamos pensando lo mismo que tú sí sí a mí me ha sorprendido porque antes o sea eso antes una afanía nunca me había pasado y aquí eso en el último o sea hemos ofrecido hace poco un fin de semana en Burgos vale pues la visita a la catedral el Museo de Atapuerca y así nos han llegado cuatro o cinco familias podemos ir todos y yo pero bueno esto nos ha chocado bastante y nos ha surgido en los últimos tres o cuatro viajes entonces bueno vamos a plantear una alternativa de un viaje familias y veremos a ver qué pasa con esta aventura antes de lo que ha dicho perdón perdón dale dale no 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 dale tú nosotros bueno yo todavía llevo cinco años pero yo sé que es un trabajo que se lleva haciendo con familia mucho tiempo está muy diferenciado y está muy trabajado con familia y está y es muy diferente la necesidad de respiro y la alternativa de respiro como algo muy diferenciado de una oportunidad de turismo de un viaje de turismo por un lado los respiros los tenemos o sea los ofertamos a través de la inclusión a familias que lo piden el servicio de respiro y por otro lado tenemos como una propuesta de vacaciones de turismo de un viaje al trimestre luego en verano un viaje más largo pero como que todo el mundo entiende que son cosas diferentes y aunque efectivamente el viaje de verano sean seis días y suponga un respiro para familia no lo tienen esa necesidad vital cubierta por otro lado también y no dependen solamente de los viajes de turismo que hagamos es lo que quería decir yo oyendo a Estival y de Aradani hay tres cosas que me han sugerido una yo me leo aunque no lo creáis me leo vuestras memorias de los turnos de vacaciones me las leo y una de las cosas que dicen las personas es que querrían más días y en épocas más de vacaciones esas dos cosas suelen salir y luego dicen que no se les pregunta mucho pero bueno también es como es el incenso en el tema de conciliación acabamos de hacer una encuesta que no acaba de salir el informe en la que consta que las familias para conciliar los recursos que más utilizan como el resto de las familias de España son actividades extraescolares y campamentos de verano es decir que aunque nosotros no lo hagamos como conciliación a las familias les ayuda a conciliar y luego lo del tema de viajes de familia en otras organizaciones se están haciendo se hacen a veces desde el servicio de familias que es una cosa que tendríais que coordinaros ocio con familias para que se cada uno en su casa hace lo que le da la gana pero yo cuando lo he visto es que desde el servicio de apoyo a familias o del área de familias ellas si ven la necesidad de juntarse muchas familias que están muy solas el problema de la soledad de las familias es muy grande que tenemos también un proyecto en plena entonces a lo mejor coordinándose con el servicio de familias para que se vea que es algo conjunto y que es diferente al otro pues puede ser útil Sí, es muy buena idea es verdad que tenemos familias que lo que les pasa es que cuando en realidad están sus hijos o hijas en los turnos están solas en casa al final dicen quería yo conciliación pero al final es que estoy totalmente sola entonces esa nueva solicitud de viajes creo que haciéndolo de forma conjunta con el servicio de atención familiar creo que es muy buena o incluso si realmente los familiares se quedan solos y tienen un vacío cuando se van de viaje proponer alguna actividad o sea hablarlo con ellas ¿realmente queréis viajar o preferiríais salir por aquí yo que sé por Vitoria o charlar o crear una cafetería o sea que siempre van a estar esas dos necesidades muy unidas lo que dice Dani si una entidad tiene buenos servicios de respiro les va a ayudar pero incluso surgen cosas que desde el respiro no se puede porque el respiro tiene los mismos problemas que el ocio de sobrecoste lo mismo lo mismo bueno pues alguna alguna cosica más respecto a las familias de todas maneras bueno una cosa que sí que queremos que surja desde aquí es que bueno somos una red y que sí que se hizo la propuesta de que y que ha surgido ahora mismo en todas estas preguntas de que también seamos una una red que nos ayude a esos viajes porque por ejemplo pues como habéis dicho también ha dicho Bea con con el tema del enfermero en el destino si os dais cuenta aquí somos muchas personas que están en lugares muy distintos de España con lo cual imaginaros que ayuda sería el tenernos muchas veces como referencia si yo voy a viajar a otra ciudad y algunos de vosotros estéis allí oye pues mira pues que voy a Zaragoza que voy a Madrid que voy y decir oye si es que más que sabéis también cada uno de vuestras propias ciudades pues mira aquí yo te puedo ayudar de esta manera vale venga pues luego te vienes tú para acá o cosillas así pero entre nosotros crear una red porque los viajes es un tema difícil lo estamos viendo es muy difícil es muy solicitado es muy interesante y sí que empezará a ir por ahí no sé qué os parece qué proponéis vosotros o qué os parecería también esa idea pues genial yo estoy a disposición de todos vosotros incluso podríamos crear un grupo de WhatsApp Bea en su día dijo de tener algo no un grupo de WhatsApp sino por la intranet ¿verdad? algún grupo donde todos una especie de foro donde pudiéramos estar todos en contacto pero aparte pues eso que ahí también hay documentos que serían interesantes para todos y a lo mejor no sería tan rápido como un grupo de WhatsApp sino que todo está en forma de de escaparate también y luego pues pues eso por supuesto por la atención personal entre cada uno de nosotros de tener la confianza de llamarnos y de no sé pues también lo que hemos dicho acciones innovadoras pues oye pues oye cómo estáis haciendo vosotros oye lo cuelgo aquí la acción de compartir porque cuando hay poco de algo pues nada venga vamos a compartir entre nosotros y a crear conocimiento qué os parece si nos dais tiempo en la siguiente reunión que será sobre mayo a ver si la UDS podemos saber qué formato online hacer para poner en común y que la gente se sienta libre de participar según en qué quiera en grados es decir que si alguien quiere hacer un grupo de WhatsApp me parece genial a lo mejor hay otro que eso le asusta y en vez de echarle pues que sepa que la página web puede encontrar otras cosas le damos una vuelta si queréis no Rosa aquí estamos de la UDS Rosa, Violeta, Geno Estibaliz le damos una vuelta y os proponemos algo para ver si es útil si no es útil cómo podría ser y nos vamos ayudando si os parece ¿vale? perfecto bueno pues yo creo que bien ¿no? muy interesante hemos cumplido hoy perdona Rosa solo recordaros la encuesta de vacaciones sigue abierta ya hay bastante gente que ha contestado es verdad que no es de manera uniforme en toda España ¿vale? hay comunidades que han contestado más comunidades que han contestado menos se cierra el 28 de febrero el martes que viene lo digo por si tenéis alguna pendiente que lo comentéis ¿vale? y que lo incluyáis dos cosas una Rosa que yo es que no sé si me ha oído antes que estoy a disposición de lo que queráis yo preferiría que no fuera un grupo de WhatsApp porque creo que se pueden colgar recursos compartir experiencias manuales que hayas hecho si alguien ha adaptado una habitación con no sé qué que yo no soy experta en eso pues me puedo copiar y me sirve el recurso o sea creo que un espacio de compartir más allá de una conversación rápida creo que enriquecería y daría valor a esta red y luego Beatriz nosotros hemos respondido 29 encuestas y me da vergüenza porque les he hecho a mi equipo parar ya porque lo hacemos con ellos directamente porque cuando lo mandamos a casa de Aldo pues no responden entonces como están por aquí con nosotros en distintos proyectos pues oye venga recogemos nuestra opinión sentaros con nosotros y rellenamos la encuesta y les damos apoyo entonces llevamos 29 y habíamos pensado parar por esto de que no se convirtiera en una encuesta de Daumar pero que tú me digas si hay poco tirón si voy en la media si quieres que demos otro más o paro lo miro y te digo pero vamos yo creo que vas por encima de la media yo creo pero bien bien oye cada uno bien bien yo además te lo agradezco te lo agradezco mucho Beatriz nosotros estamos un poco paralelo en la misma línea estamos diciendo de parar lo que estamos haciendo con los grupos de autogestión y con las personas del centro de ocio sentándonos con ellos a hacer y ha habido un momento que hemos dicho vamos a parar lo que voy a hacer es mirar los datos y si queréis os mando a las personas que os habéis conectado y a las federaciones para que veáis más o menos cómo vamos ¿os parece? os lo mando para que lo tengáis yo creo que os tengo fichados a todos ¿todos recibís la convocatoria de la red de ocio? sí entonces tengo vuestros correos vale entonces no hay problema vale vale yo os comento vale de todas maneras una entidad hace muchos cuestionarios luego de ahí nosotros no tenemos problema en mandaros vuestros resultados en la hoja de Excel que salga ¿sabe? y que vosotros podáis hacer comparaciones respecto a la media global o sea que las que colaboréis más que podáis sacar también resultados de vuestras encuestas o sea que no sean solo para nosotros sino también para vosotros ¿vale? muy bien pues muchas gracias a la 2 muchas gracias Catriz una cosa sí incluyeme a mí también en la red de ocio porque no ¿no te lo ha recibido Félix? pues perdóname si no me equivoco no porque no es problema es porque le llegan a Educadora Social que es mi compañera vale pues lo cambio como ya no está y ahora lo llevo yo fenomenal te lo cambio a ti Félix el mismo mail de Inserso perfecto muy bien gracias bueno pues nada pues ya quedamos para la próxima no sé si vais a seguir trabajando bueno yo no sé si estaré aquí o donde estaré pero no sé si que sigamos trabajando en este tema o bueno Beatriz eso un poco ya lo vais también os podéis ir mandando sugerencias de temas que os interesen a vosotras vale o sea me decís pues nos decís a la UDS pues mira nos encantaría trabajar no sé qué yo cuando mande el resumen os pregunto opinión y nos mandáis si queréis sugerencias ¿os parece? vale pues perfecto pues nada pues un placer estar por aquí espero estar más veces y nada cualquier cosa no sé lo que he dicho como he dicho por compartir no sé si dejaros mi mail aquí en el chat si queréis si queréis Aida por si te apetece también que hablemos lo del tema de Disney espera lo dejo vale ya está rosa rosaroldan arroba esprona punto rg y nada y le echamos un vistazo y cualquier cosa también vosotros bueno pues también me tenéis a vuestra disposición para lo que sea y yo pues nada desde la UDS también seguramente tiraré de muchos de vosotros ya me iré enterando de dónde estáis cada uno que vaya para allá muy bien pues nada un saludo vale gracias adiós adiós adiós